Marimari compu la mien, marimari compu guenay, marimari compu che, Inche ta Marta Berreta Coliqueu pingen, Lof los toldos mew tuun, Welu fachantu, mongelén guaria mew, Mapuche ta inche, Inche cum el tuchefe, Ka kezau leun fachantu, Guiñou huentun, Mapuche ta inchecun. Buenos días a todos los hermanos, hermanas, a los amigos, amigas, a toda la gente. Mi nombre es Marta Berreta Coliqueu, yo soy de la comunidad de los toldos, de la provincia de Buenos Aires, del estado de Argentina. Yo soy mapuche, pero actualmente vivo en la ciudad. Trabajo en la recuperación y la revitalización del idioma de nuestro pueblo. Como consecuencia de que la mayoría del pueblo mapuche ya no reside en el campo, puesto que el 80% de la gente prácticamente reside en las grandes urbes, el idioma se ha ido perdiendo. Y muchos hermanos y hermanas estamos comprometidos en la recuperación del idioma, porque consideramos que es otra forma de resistencia. Es la otra lucha que damos de manera más silenciosa. Así que para eso hemos elaborado con otros hermanos un curso para poder aprenderlo como una segunda lengua en los lugares de residencia lejos de su lugar de origen. Para apoyar este curso hemos editado dos diccionarios y un libro de relatos, de los cuales soy coautora.